¿Sabe usted cuánto se cobra por la RGI? ¿Sabe a cuánto asciende la RGI? Claro que sí. 840 euros. Es lo que se cobra por la RGI. Y se lo han dicho, pero una cuarta parte de los que cobran la RGI son pensionistas y otra cuarta parte son trabajadores en precario, o sea que no es un grupo de vagos. Y quiero decir también que desde que nosotros acordamos la reforma con el Gobierno hace un año, la cobran también 456 víctimas de violencia machista, 416 personas refugiadas, 12 víctimas de trata, 5 víctimas de explotación sexual, 6 víctimas de terrorismo. Atacar y criminalizar a quienes reciben la RGI me parece que es inmoral. En cada uno de los bloques ha habido una contraposición de modelos de país, tanto por parte del Partido Socialista con respecto al PNV y sobre todo de H. Bildo con respecto al PNV. Y sin embargo, ambos están diciendo que quieren gobernar con el PNV. Euskadi es una mayoría social de izquierdas y merece un gobierno de izquierdas. Así que lo que a otros les parece imposible, a nosotros nos parece necesario. Necesitamos que se refleje la mayoría social de izquierdas en el próximo gobierno de Euskadi. El señor Ochandiano dice que observa una pulsión de cambio y que tiene un proyecto de país. Yo lo que me pregunto es si ese proyecto de país es compatible con las propuestas que está aquí anunciando el señor Pradales. Porque usted mismo ha dicho que el señor Pradales representa un modelo liberal, absolutamente liberal. Entonces, claro, el modelo de país desde la perspectiva liberal o desde la perspectiva de la protección de los derechos sociales es diametralmente opuesto en cada una de las materias que ha dicho que tiene que cambiar. A mí me ha sorprendido que en el balance del gobierno con el PNV, el señor Anduza, se haya felicitado y haya puesto en valor la ley de educación. Sobre todo porque la ley de educación que se ha aprobado supone la renuncia a uno de los mayores legados del departamento socialista, que es la ley Huesa, que es la ley que ponía en el centro la escuela pública. Y usted sabe que se han tragado un sapo gigante y que los socialistas de Euskadi no están nada contentos con esta ley. Para decir monónico está la deregulación del mercado. Esa es precisamente la definición del Estado liberal que fue superado por el Estado social. Y con la crisis de a partir del 2008, aunque venía un poquito de antes, resulta que viene el neoliberalismo, que consiste justamente en desregular la economía, que solamente nos trae pobreza y desigualdad. Y en cuanto a los impuestos, bajar los impuestos a la clase trabajadora, yo me sorprende también el señor Andrés, porque con la reforma fiscal que se produjo en Euskadi, con el apoyo del Partido Popular, también con el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, desde el 2007 hasta el 2021 se ha reducido nada más y nada menos que un 43% lo que se recauda a través del impuesto de sociedades. A mí me parece deplorable apelar al autogobierno para hacer contra de las leyes progresistas y que, como por ejemplo, para establecer impuestos a las grandes energéticas y cosas así, y desde luego en contra de la ley de vivienda. Porque el PNV lo que quiere es la competencia de vivienda para no hacer nada. Y esto, efectivamente, para no hacer nada, para desregular. La fuerza de los servicios públicos es precisamente la fuerza de nuestro Estado de bienestar. Y si es de gestión pública y con control democrático, eso es lo que garantiza los derechos a la vivienda, a la educación, a la sanidad de la gente. Sin embargo, es verdad que la derecha los considera una carga y por eso los privatiza. Y al privatizarlo tenemos una osequedita que se desmantela, una escuela segregadora y unas residencias que son un negocio para los fondos buitres. Así que un país, desde nuestra perspectiva, se construye a través de los servicios públicos, universales y de calidad para toda la gente. No cabe ninguna duda de que los oftalmólogos que la han atendido en cruces al señor Pradalés eran estupendos profesionales, porque lo suelen ser prácticamente todos en Nosaquedeta. Y menos mal que ha ido a cruces, porque si hubiera ido a Galdácano, no hubiera tenido, porque no hay urgencia de oftalmología. Cruces es el único lugar en el que hay urgencia de oftalmología. Pero es que en Durango, por ejemplo, no hay urgencia pediátrica 24 horas. Cuando alguien, una familia, tiene un bebé enfermo, tiene que marcharse hasta la punta de cruces. En Durango no hay una ambulancia medicalizada, tiene que venir desde Guernica. En Irún no hay especialidad de urología, faltan médicos de urgencias. Y no sé si sabe que los baños en el ambulatorio de Irún se están utilizando como consultorios porque no hay sitio. Propuestas, claro que tenemos. Revertir la privatización de Osakideza, aumentar la cartera de servicios. No puede ser que el dentista, la salud mental, la fisioterapia, la podología, la logopedia, sean cosas para quienes se las puedan pagar. Atraer profesionales a Osakideza a través de un programa de incentivos. Asegurar que en cada comarca haya hospitales públicos. La publicación de la clínica privada Asunción de Tolosa Aldea, la construcción de un nuevo hospital para Andoranga Aldea. Desde luego, aumentar el personal y acabar con la interinidad que nos ha quedado. Es del 54%. Estamos en un momento de grandes transformaciones y que tenemos que aprovechar estos retos como si fueran oportunidades para no generar desigualdades. Y digo esto porque mientras algunas empresas se están forrando, pues ahí uno de cada tres vascos resulta que tiene dificultades para llegar a fin de mes y siente además su futuro como algo incierto. Nosotros queremos plantear propuestas, queremos aumentar el parque de vivienda, queremos un fondo soberano para participar públicamente en empresas estratégicas, queremos dar facilidades a las pymes para la generación de empleo de calidad. Hay que pagar bien a los jóvenes, pero claro, si estamos destruyendo empleo en el tejido industrial, que es el empleo de calidad, pues va a ser un poquito más difícil. Y desde luego también es difícil cuando se manifiesta en contra de las huelgas y todas las medidas de conflicto colectivo, que son precisamente la manera y la vía de conseguir mejoras salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. Si hoy Euskadi está por encima, o en algún momento sobre todo ha estado por encima en cuanto a capacidad económica, tiene muchísimo que ver con las luchas de la gente trabajadora. En estas elecciones yo creo que hay que responder una pregunta, ¿queremos cambio o queremos que todo siga igual? Nosotras desde luego el carriquín Podemos lo decimos claro, porque siempre hablamos claro, nosotras queremos cambio. Hablamos claro cuando hablábamos del genocidio de Israel en Gaza y decíamos que había que romper relaciones diplomáticas con Israel. Hemos hablado claro también cuando hemos dicho que el servicio público vasco de educación era una engañifa para satisfacer a algunas patronales de la educación. Hemos hablado claro también para decir que un megaparque eólico en suelos protegidos o un Guggenheim en Urdaibay, no. No, siempre hablamos claro, nosotras no modulamos nuestro discurso, depende del contexto. Nosotras somos una izquierda que habla claro, que no se calla ante los atropellos, que no está callada para no molestar, aunque por ello nos machaquen. Si nos has votado en otras ocasiones y compartes nuestra manera de hacer las cosas, te pido que votes este 21 de abril el carriquín Podemos. ¡Gracias!